hola qué tal lo que te digo lo vivo tal que así que yo estoy tomando esta mantequilla bien también me gustaría localizar mejor nata ecológica porque en la grasa es más fácil que se instalen ahí los insecticidas herbicidas y tal vale bien pero bueno tiene su punto hacerlo le das tu amor en ese proceso esto es como no es ni mantequilla ni nata es como una crema de nata una crema de mantequilla con té macha y sal y los fermentos lo mismo no cuajar más lo mismo tengo que decir un poco más y agotar más por los fermentos no sé pero bueno está bien lo invento la verdadera mantequilla digamos la que está en el vídeo anterior si le quería echar un picazo si es mantequilla esto es lo loquilla sería lo loquilla bueno pues está bien aquí jugando con las cosas y ha podido salir algo yo que sé lo mismo esto es lo patento para los restaurantes y también se pone de moda los restaurantes gourmet está bueno quizá un poquito más de sal pero ya sale menos sal para la próxima espero que haya disfrutado con el vídeo con la mantequilla con la lo loquilla lo loquilla adiós una cosa tendrá esto las mismas vitaminas minerales se habrán triplicado o cuadriplicado por la fermentación tendrá mucha más propiedad tendrá más ácido butírico algún laboratorio quiere analizarlo bueno bueno pues al final seguí un poco más y si salió la mantequilla mira ves la mantequilla y el otro es el suero lo que pasa que está verde por el té macha te voy a poner el plato pues mirad veis la mantequilla con el suero y voy a pasar con las manos si me permitís ya tiene esto y esto es mantequilla 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 con macha y es curioso porque está mucho menos que la crema que he inventado la loquilla mucho menos salado la salsa ha ido al suero claro no sé por el proceso que sea ahora no diferencio mucho la sal será porque está mucho más salado bueno pues hemos conseguido a coger las manos venga ole ole la mantequilla la mantequilla con macha fermentos y sal de bretaña mira como se nota ya que a 7 y 5 por ahí y todavía hace día ya sólo hacía más largo bueno hasta luego adiós